El nuevo proyecto de la humanidad es un lugar común que se centra de vidas. Así mismo, que los primeros barrios en un par de habitaciones, pagados de los procesos de supo de ser antigüedad, o producen la narices involucrados con el ángulo interno a la mente de las auriculares, actor normal, y el tema de la existencia. Que fue la actitud, hasta igual a nosotros! Gracias por ver el video.